Oye Juanito, Andrés Manuel López Obrador recibirá el país en bancarrota, las procuradurías podridas, corrompidas desde las entrañas, con chivos expiatorios y una prensa vendida tú. Vos que creía que recibía el país de las maravillas de Peña Nieto, vos pobre tú. Oye Juanito, el tercer informe de gobierno será la nota roja del sexenio, tú. Vos roja o rosa, la verdad es que estamos de la chingada, tú. Juanito, Juanito, dice Viviano que habrá muchas minorías en el Congreso del Estado, tú. Pues creo que ahora serán mini diputados por elección y mini pensadores por adopción, oye Juanito, robos diarios, homicidios diarios, asaltos diarios, feminicidios diarios, ¿qué representa eso? Vos que vives en Colima, tú. Pues no.